¡Hola! Voy a contar a ustedes unas verdades que he encontrado de vivir sola para estar descubrida en mi canal. Eso ayudaría yo aquí en YouTube. Pongo nuevos videos frecuentes a mi canal. Es un gusto tener a ustedes de ayudarme. Por aquí, yo voy a decir, vivo sola. Tengo, déjame fijar muy bien, uno, dos, tres, cuatro años de experiencia. Ya he notado. Fue complicado para yo. Primero me fui para rentar un cuarto de personas extranjeras. No me gustó eso. Necesitaba vivir con otras personas. No me gustó la forma de no puedo usar la cocina muy frecuente. No puedo salirme a tiempo de noche. Me estaba orando dinero de vivir con otras personas en forma de rentar un cuarto. Ya tenía problemas con mi familia. O sea, mi madre se gusta hacer sangrón conmigo. Cada vez cuando hago ejercicios, ella no me da comida. Hago algo. Mi mamá tiene una negatividad de decir. Estoy leyendo un libro. Ay, no puedes leer un libro. Ese sea un demonio. Mi padre sería abusivo. Se gusta decir cosas negativas a mi hermano. Mi madre no se hace nada. Mi madre ha sido malo conmigo en forma de... Me hago una cosita. Debes de decir. Ay, eso es bueno para ti. Ella me dice. No hagas eso. Eso es malo. Yo no podía estar con mi familia de esa razón. Me fui para rentar un cuarto. Estaba trabajando. Después de ayer, ya tenía problemas. No me gustó estas personas. Yo notaba fue un señor bien bueno, normal. Pero yo no me gustó. Su familia estaba sucio. A la forma. Estas personas tienen gente a miembros de su familia. No latinos. Esa sería la esposa del señor. Se pareció bien europeo. Con ojos azules, tono de piel blanco. Fue bien sucio. Ellos tenían una hija. La hija fue bien sucio. No me gustó eso. Esas personas hablaban español. No me gustó esa persona antigua europeo. La esposa del señor español. Bien malo eso. Yo he movido al siguiente lugar. Este lugar se fue bien tranquilo. Una cosa yo así se fue. Me prende un cuarto. Fue tranquilo el lugar. No me gustó las personas que me he orientado el lugar. Se fue unas personas de Nicaragua. La pareja fue sucio. A la forma. El esposo fue un hombre latino y estaba con un europeo con tono de piel. No latino. Fue un asco. De vivir con estas personas. No me gustó su energía. De basura. Y estaba ahí con estas personas por un año. Estaba en buenas circunstancias de vivir. La forma está tranquilo. Va a hacer mi trabajo. Va a hacer mis actividades. Una cosa cuando vives con otras personas sería. Especialmente de rentar cuartos. Realmente te sientes encerado al cuarto. No te sientes muy cómodo de usar la cocina. Cómodo de estar en la área de la sala. O estas personas tenían unos paros sucios. Como este hombre fue de Nicaragua. Hombre latino. Se tenía un paro con ojos azules. Yo a mi familia nunca nos queríamos cosas de basura extranjero. No me gustó. No me gustó ese paro. Cada vez cuando yo fui a la cocina, necesito tener ese paro. Por esa área tenía un mal presencia. Por esa área tenía un mal presencia. Ese paro. Por esa área tenía un mal presencia. Ese paro. Estaba enfrentado a mujeres. Estaban entre la misma edad de 18 a 30 años. No me gustó ese lugar o razón. Algunas de las personas que vivían allí estaban sucios. Había una mujer latina que tenía problemas donde se tenía novio. Yo estaba allí para el primer día de moverme allí. Estaba allí con su noviecito al carro. Estaban platicando. Como maneras bien malo contra mi amigo. Haciéndome daño. De verdad, la gente ha sido bien malo conmigo. No me gusta eso. Había la persona en un otro cuarto quien se fumaba marihuana todo el tiempo. Cada vez cuando vas a tu cuarto se veía marihuana. Fue normal de fumar marihuana. No me gustó eso. Había una persona en un lugar donde fue sucio. Estaba allí como por seis meses se movió. Un latina antiguo europeo. Se tenía tono de pierno latina diferente. No me gustó a esta persona para nada. Tenía una presencia. No me gustan estas personas. Yo no entiendo cómo estas personas están viviendo en lugares de Sudamérica. Son basura. Oh, me fui a un siguiente lugar después de rentar un cuarto allá. Bien malo de rentar cuartos. Como puedes ver, yo estaba en estos lugares. Notaba que estaban tranquilos. Pero había cosas negativas de las otras personas de mi vehículo. Si yo estaba con personas limpio de raza entera latino con facciones como las mías. Me sentiría bien a gusto a estos lugares. No me gustó la presencia negativa de estas personas de antiguas facciones europeas. Donde están en comunidades latinas. Bien antiguos. Estos temas. Uh. Estaba en mi próximo lugar. Estaba en un lugar donde crear un espacio atrás de una casa. Tendrías todo en lugar para ti mismo. Yo no me gustó este lugar. El razón podía escuchar un grido desde las paredes. Eso sería un tele prendido. Un pájaro hablando. Personas entrando y saliendo. escuchar a una persona al área de la cocina, escuchar gente corriendo a la casa, como no es bueno de rentar un cuarto, bastar con otras personas. Yo he notado como todo el tiempo una cosa negativa de estas otras personas con quien yo estaba viviendo con donde esa energía se ponga a yo, no me gusta eso. Yo estaba orientando un lugar donde estaba creado atrás de una casa. Yo estaba fijando muy bien desde yo te vivía a estos lugares. Yo te iría a rentarme un apartamento. Sería más sano, tengo mi propio lugar. Me siento a gusto. No necesito beber con otras personas y especialmente en los lugares yo he ido a particular. Había personas sucios de europeos antiguo. Esos ya tienen tono de bien diferente, no latino. Bien notable. Tenían una energía negativa. Realmente no me gustan estas personas. Ay, no, ya he tenido más tiempos de eso. Pues eso serían mis cuentos. Gracias por escuchar esto. Puedes suscribirte al canal. Déjame saber en la área de comentarios. Para seguro ustedes han encontrado algunas cositas bueno de video. Puedes aprenderte. Un consejo voy a decir ustedes sería conseguirte tu propio apartamento. Estar insegurado con quién son tus vecinos. No quieres estar junto de gente con energías tóxicos. Por ejemplo, gente que no son latino. Gente que no son latino. Gente que son un diferente URASA. Gente que no son parte de la comunidad. Gente que nadie no quiere estar con. Pues subscríbete.